Miren chiquitas, como me dijeron que este color de blusa me favorecía mucho, pues me he estado comprando muchas de diferente estilo, pero muchas de este color. Bueno, no muchas, llevo como cinco. Ahora sí chiquitas aquí descansando después de una película ridícula. Que fuimos a ver una película de terror porque me encanta, pero como que no me convenció y pues aquí estamos comiendo un ratito. Y tirando el chal, yo y mi hija por acá está, pues vi que ahora se quedó con su tía, está comiendo hamburguesas, no quiso venir. Chiquitas, casi no quiero grabarles porque me voy a tropezar como tengo mi cuadrote por aquí, hay muchísima gente, pero pues ya me voy a mi casa temprano porque después no alcanzó taxi, quería grabarles un pedacito, pero ya ando bien cansadísima y pues después nos vemos, bye bye. Ay, yo voy a perder la huerta por no hacerle caso a mi marido, ay sí, y echarle el agua encima de la mata, pues las, todas se les hicieron hoyitos yo creo, les salió plaga, creo que es plaga, miren ahí andan unas hormiguitas tragándose los tomates. Y pues por acá tengo más tomatitos, pero verdes, y miren los chilitos como cuelgan, y uh, uh, están bien ricos, bien picosos los cabrones, miren este. Ahorita los voy a cortar porque si no se va a quebrar la mata y me gusta mucho. Y por acá tengo estos chiditos sabaneros para, para adorno porque se me hacen bien bonitos el color, pero creo que ya se me están secando, aunque llovió mucho. Y ya se secó esa noche buena. Entonces les quiero enseñar el respaldo que me regaló mi marido después del mariachi. Ay, sí conviene creo portarse bien porque miren, me encantó. Y pues este para las que viven aquí en Monterrey, yo lo miren los cabacitos y no lo compré ahí en los cabazos, simplemente con un tapicero que me tapizó un sillón que les voy a enseñar ahorita. Con ese yo le di la idea y pues él me lo hizo así. No, pues no le di la idea, lo saqué de internet, pero él me lo, él lo hizo. Este es el sillón del que les hablaba chiquitas hermosas y no sé si se acuerdan de que lo tenía allá afuera, uno todo roñoso, que se le había caído la esponja y pues el tapicero me lo hizo como nuevo. Y fue el mismo el que me hizo el, el respaldo de la cama. Miren por aquí les quiero enseñar a Mario y a América. Ay, no se ve, aquí está, cuando estaban chiquitos. Y ahí está Vicky recién nacida, la está cargando Mario. Y por aquí están los, otra vez los dos, siempre han andado juntos mis chiquitos. Ahorita quiero limpiar porque ya siento que llené mucho de adornos y de repente entro a mi habitación y me siento como que, como que estoy muy estresada. De hecho quiero dejar bien limpiecito y voy a cambiar el lugar de mis libros porque el último año, en este año que la he pasado junto con ustedes, me la he pasado aquí en mi habitación y cambié todos los libros aquí a mi habitación. Entonces la mayor parte del tiempo me la paso aquí leyendo y siento como que ya me estresé demasiado. Entonces todo esto arrecholadero, todo esto me llena de estrés, lo volteo a ver y siento que hasta me duele la cabeza y me da más flojera. Entonces yo necesito tener todo libre el espacio, esos labiales ya me cansaron también ahí. Y pues eso también volteo a verlo y como tiene muchos colores, no sé qué me pasa, en serio, ahorita voy a limpiar y les voy a enseñar cómo queda todo ese arrecholadero también. No sé qué, no sé qué hace ahí y pues hasta ahorita me estoy dando cuenta que yo creo que eso es lo que me causa el estrés. Entonces ya estoy limpiando ahí abajo y voy a cambiar mis libros, los que leo así diariamente y los voy a llevar para el espacio que tengo allá. Y pues ahorita les enseño todo y como se podrán dar cuenta, el aire no sirve, por eso tengo tapada la tele y ese porque ya me volvieron a poner el modem de los canales, pero pues sí costó bastante, entonces ya quiero cuidarlo, por eso está así tapado, pero ya, ya me estresó todo ese tiradero. Y pues ahorita les enseño cómo queda y también el lugar, el espacio de donde voy a poner para leer mis libros. Y esto de las muestras que te regalan las marcas es puro gancho, ¿saben por qué? Porque ya he comprado varias cosas que me mandan de muestra y pues se me antoja y le digo a mi marido que me las compre. Por ejemplo, esta crema está súper padre porque no sé qué me hizo en mi piel que me rellena, es una crema de noche y en las noches me la pongo y me quedó fantástica. De hecho no la había probado porque tengo muchísimas muestras que probar, pero mientras las pruebo, mientras las voy probando, pues ahí las voy dejando. Entonces esta cuando la probé me quedó fantástica y todavía no me la termino, pero yo creo que cuando me la termine la voy a comprar porque está súper padre y esta también, esta no es muestra, esta sí me la compró, pero también me gustó mucho cómo me queda. Y miren, este también me lo compró ahora que después del mariachi, ya ven, portarse bien si sirve. Sí, porque como mandan muchas muestras, entonces muchas muestras de estas me las llevé a Puerto Vallarta y cuando andaba por allá un muchacho me dijo qué rico hueles adelante de mi marido y después de que me dijo eso, me lo compró el cabrón, yo crucé de haber puesto, celoso de haber dicho mira esta, la andan, ah, por cierto que me preguntó el muchacho qué perfume era y yo nunca supe decirle cómo se llamaba. Bueno y por acá las voy a llevar al lugarcito que estoy acondicionando para mis libros porque hay un canal que me gusta mucho y que me incita mucho a tener bien ordenado y es el canal de Gloria, de Notas Glamour y ella siempre que vas a ver su canal, su casa impecable y ese me encanta y cuando la veo me entran las ganas y por aquí está este recholadero que tengo por aquí, miren, no soy tan, no soy tan buena para limpiar y por acá tengo este, entonces aquí pienso poner mis libros, todos los que usa para leer y las revistas, de hecho aquí las tenía pero las subí para allá porque me mantengo con ustedes, pero ya, ya voy a cambiar mi lugarcito aquí y pues por aquí me estoy leyendo este, este libro que apenas ayer compré que es más o menos una extensión, es como que la copia del secreto o el secreto es la copia de este pero está más, está padre también Válgame, saqué más basura que la chingada y miren ya nada más estos cuatro libros que son dos biblias y una película que me gusta mucho esta porque es de puros niños de aquí de Monterrey y una, mi cuñado me la recomendó que la mirara, ella es vieja pero está muy padre, muy inspiradora la película y esa me gusta mucho por eso solo la dejé ahí pero ya casi todo lo que tenía lo mandé a la basura y como pueden ver pues no tengo muchos libros porque recuerden que a mí sí me gusta leer pero he perdido muchas cosas en la vida y casi todo lo que tengo aquí es de, que lo he comprado de un año entonces por aquí tengo, son muy poquitos libros, solo tengo, tengo unos cuantos y las revistas cosmopolitan como que ya las voy a dejar de leer porque como que no me concentro, ya me gustó más estar leyendo los libros y pues ahorita voy a acomodar y les enseño cómo y por aquí tengo todos estos que le he comprado a Vicky que a veces, ay cómo me da lata, lee, me los lee más y siempre quiere que les lea los mismos y así quedó finalmente mi arrecholadero que tenía, por aquí tengo esos que van a ir a la basura porque ya están rotos y pues estas revistas no las tiro porque eso me hace recordar que la moda siempre es la misma y que solo tiene uno que reinventarse, entonces me gusta mucho dejarlas para cuando estoy aburrida de vez en cuando agarrar una y por aquí tengo mi pequeñísima colección de libros pero me encantó tenerla ordenada así y pues me encantó más el lugar este que escogí para leer